Mi nombre es Daniela Martínez Sánchez. ¿Por qué decidiste ser señorita cola? Este título para una modelo es muy importante en su carrera profesional porque es un título que te va a abrir muchas puertas, te va a abrir muchos conocimientos y muchas formas de trabajo. ¿Cómo te cuidas? Fundamental la alimentación, el deporte y tener una buena espiritualidad, estar tranquilo, no estar así de pronto lleno de problemas, lleno de estrés, lleno de cosas. Igualmente el mensaje para que voten por ti. Bueno, a todos ustedes amigos los invito a votar por mí, Daniela Martínez, en la mejor cola del Valle 2014. Y a todos ustedes un beso grandote.